Una exposición instalada en el auditorio y cedida por el Instituto de la Mujer titulada El Voto Femenino en España, teatro, obradoiros formativos, conferencias y una mesa redonda centran las actividades programadas por la Concejalía de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer. La ceremonia de entrega del cuarto premio Clara Campoamor, que este año recae en la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Ourense, será el acto más destacado. Lo que tentamos es plasmar o sentir de tantos profesionais que están o longo do ano traballando y que crear debate social y sobre todo visibilizar y que estes días hay importancia de que se fale de todos y todas los que estamos en este mundo traballando día a día. El Sindicato Comisiones Obreras presentaba también esta mañana su informe anual sobre la situación de las mujeres obroensanas en el mercado laboral. La crisis está afectando de manera especial a este colectivo, sobre todo en el sector servicios, donde hay casi 10.000 mujeres en paro. En todos los meses, en absolutamente todos los meses, o paro femenino es muchísimo más alto que o masculino. De feito, en este último mes, no mes de febrero, que se volvió que salieron los datos antes, tenemos en Ourense 14.500 mujeres paradas, fronte a 12.300 hombres parados. Tareas de limpieza, dependientas y camareras son las tres actividades profesionales que más desarrollan las obroensanas. Casi 10.000 mujeres trabajan en estos sectores, suponiendo casi el 60% del total.